Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar porque ojo, después del ridículo de Sánchez, al parecer, ahora dice Sánchez que no, que no, que él salió victorioso y de hecho en muchos diarios, victoria de Sánchez, victoria. Bueno, yo creo que es que claro, con un tipo que es capaz de vender hasta lo que no está escrito, pues lógicamente puede seguir adelante, pero no es ninguna victoria. La victoria es de Puigdemont, que es ahora mismo el verdadero presidente de gobierno de este país. Pero mire lo que dice la siguiente noticia, dice, el PSOE amenazó a Junts con convocar elecciones a finales de julio si no apoyaba los decretos. Pues hombre, la verdad que Junts no ha apoyado los decretos, esa es la realidad, lo que hizo Junts es abstenerse de votar los decretos, no los ha apoyado. O sea, por una extensión le ha dado todo esto. Pero ojo, y ojo, y lo más importante, aquí la clave, y luego lo veremos, son los infames de coalición canaria. Si coalición canaria hubiera votado en contra, no se hubieran votado los decretos, porque se han aprobado 172, 171. ¿Sabes quién es ese uno de más? Los traidores de coalición canaria. Por eso el Partido Popular tendría que hacerse mirar esa alianza que tiene en Canarias con unos tipos que no son de fiar. Y además, son como estas señoritas de las vidas baratas, se venden por nada. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timmermans. Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Pues para cómo está el patio estoy bien. Me alegro, me alegro. Don Asís, bueno, lo de ayer directamente fue un escándalo. En Europa están directamente alucinando con este tipo, que pueda ceder competencias de inmigración, que haya dado lo que le pida. O sea, si Puigdemont mañana dice que la puerta de Alcalá se tiene que ir al centro de Barcelona, Sánchez se lo da, porque esa es la realidad. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto esto puede aguantar? Porque claro, ya estamos fuera del Estado de Derecho, ya se ha traspasado el Estado de Derecho y vamos directamente a una dictadura. ¿Qué se podría hacer para parar esto? Porque claro, estamos en manos de un profugo de la justicia y de un loco que habita la Moncloa. Sí, o sea, recuerdo que hace como dos años a mí me reprochaban que dijera que Sánchez es un psicópata, pero ser un psicópata es lo menos importante que tiene. Lo que pasó ayer es un espectáculo ya lamentable. Bueno, me está haciendo una pregunta muy concreta, don Jesús, pero no es una pregunta fácil de responder. ¿Qué podemos hacer? No lo sé, pero lo que debemos hacer es todo. Yo no sé usted, no es que quiera establecer un diálogo, pero yo creo que la oposición tiene que ser frontal. Es decir, lo que se está haciendo en estas semanas y lo que ocurrió ayer es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado y es un desmontaje salvaje de las instituciones y de la Constitución. Entonces, yo lo que sí tengo claro es que la oposición a ese gobierno golpista, a ese gobierno fascista, porque es que yo creo que son una banda de totalitarios, la oposición tiene que ser total. Entonces, yo creo que no es compatible blanquear a ese gobierno llegando a cualquier tipo de acuerdo parcial con él o a cualquier tipo de diálogo. Entonces, don Jesús, no sé responder a su pregunta, pero yo creo que hay que oponerse a este gobierno en todos los frentes y con todos los medios legales posibles, en todos.